¡Seguro! ¡Arriba! ¡Oh, my God! ¡Métete en el reto, por favor! ¡Métete en el reto, por favor! ¡79 está solo! ¡Métete en el reto, por favor! ¡Vamos! 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 ¿Está solo? ¿Está solo? ¡Jaime, atrás! ¡Jaime, atrás! ¡Jaime, atrás! ¡Tírale, Jaime! ¡Jaime! ¡Jaime, atrás! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Acuérdense del espacio! ¡Vamos! ¡Bien! La otra cae. 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 La otra cae.